Bueno, BSG2020, ese es el hashtag con el cual podés interactuar a través de las redes y con el cual también podés enterarte de todas las cosas que nuestro equipo de redes va publicando a lo largo de esta jornada. Y nos preguntaban, ¿están en vivo? Sí, estamos en vivo. Ayer y hoy, en esta segunda jornada, también comenzamos antes de las 9 de la mañana y estamos desde aquí, desde Estudio 9, en Montevideo, Uruguay, emitiendo en directo a través del streaming y a través de nuestra página web, que ya te la repito por las dudas, por si querés ingresar, es blockchainsummit.global. Y te prometía, por allí, una nueva conferencia. En este caso, es IoT más blockchain, el impacto de blockchain y nuevas tecnologías DLT en la industria. Y quien nos va a acompañar como speaker es Gustavo Giannatasio, IEEE Technology and Engineering Management, miembro del board, está por allí. ¿Cómo estás, Gustavo? ¿Todo bien? Buenas tardes. Bueno, muy bien, muy agradecido. Un placer estar aquí con ustedes. Bueno, es un placer recibirte. Gustavo es ingeniero, MBA y consultor de tecnologías en Internet. Y no te voy a robar más tiempo porque así aprovechás estos minutos para conversar con nosotros. Adelante. Muchas gracias. Bueno, vamos a tratar el tema de consensos en IoT. ¿Por qué IoT? Porque la industria está convergiendo IoT. Pero primero dos minutos con el rol de IEEE en tecnología blockchain. Tenemos todos los jueves y todos los martes conferencias donde participantes interesantes, no yo, como este señor Jeff Bezos, y emprendedores de la industria, investigadores y otros actores de lo que es la tecnología. Y en particular IEEE tiene una iniciativa de blockchain donde participan muchas de las 46 sociedades que tienen en el mundo. Ahora, concretamente yendo a blockchain, estos son algunos de los estándares que IEEE ha puesto a disposición de la comunidad. Solo que no nos da el tiempo para hablar de todos los estándares de blockchain. Si ustedes logran ver esa letra pequeña, son todos estándares de blockchain para normalizar y ponerse de acuerdo respecto a cómo son los intercambios, cuál es el nivel de seguridad, cómo es la auditoría, etcétera, etcétera. Bien, dijimos que la industria converge en la sensorización. Ahora, ¿son todos los sensores iguales? Para nada. Tenemos por lo menos cuatro familias. Algunas responden solo a la actividad, la temperatura, por ejemplo. Otras responden a políticas, cerrar esta válvula, abrir esta compuerta. Otras responden a procesos, transmiten, reciben y actúan. O sea, contienen los tres anteriores. Y finalmente están los autónomos, que son los más complejos, donde la industria 4.0 o las comunicaciones vehículo a vehículo implican una complejidad muy interesante, con una frecuencia de envío muy frecuente, con muchísimos riesgos de seguridad y la interactividad nos lleva a pensar cómo vamos a resolver el tema de la seguridad. Volviendo a los leches distribuidos, en las plataformas tenemos básicamente algunas generales, donde están algunos conocidos, como ven ustedes allí, y otras que están focalizadas en IoT. Nos vamos a centrar en lo que son las transacciones máquina a máquina, y una de las tecnologías es IOTA. Voy a nombrar las tres o cuatro que son más importantes. Es decir, nos vamos a focalizar en lo que es IoT. ¿Por qué IoT? Y bueno, porque tenemos que definir la identidad del producto, aquí, en cuándo, cómo. Tenemos que autenticar una transacción. Y finalmente tenemos que validar, gestionar interacciones. Ya sea entre vehículos entre sí, o entre máquinas autónomas entre sí. Esta es la parte más compleja. O sea que es bastante interesante el desafío que se presenta para poderlo resolver. Esto implica no muchas cosas sencillas. Por ejemplo, ¿cuánto podemos escalar? ¿Qué tiempo de frecuencia tiene un envío de una señal con respecto a lo que viene después? O de un vehículo sobre el otro. ¿Cuál nivel de seguridad queremos? ¿Cómo hacemos para que sea inmutable, que no se borre? ¿Y cómo hacemos las actualizaciones? Entonces, los leyes distribuidos, incluyendo a blockchain y otras familias, tienen bastantes restricciones con relación a cómo son los algoritmos de consenso. Si yo puedo tener una escalabilidad razonable para una cantidad muy grande de dispositivos, ¿cuál es la latencia? O sea, ¿cuánto demora en procesarse desde que se envía hasta que se actúa? ¿Cuál es la velocidad de entrada? ¿Y cómo hacemos que los mecanismos de seguridad, que son bastante complejos, lleguen hasta el fondo del asunto? Por ejemplo, con respecto a la escalabilidad, en realidad es multifactorial. No solo están las transacciones por segundo, está el número de sensores, el tiempo de boteo, el costo por transacción y la latencia. Ahora, ¿esa radar rojo lograremos que sea el mínimo de costo, que sea el mínimo de latencia, pero el máximo de transacciones? Bueno, voy a tratar de demostrar que eso es posible. Si pensamos en la seguridad, esta es una presentación de Bicham Research, del cual yo he tomado esta lámina y le doy dos focos. Uno es el tema de los sensores, donde ustedes ven un iceberg, porque cuando alguien piensa en seguridad y usted dice, ah, hay que asegurar el sensor, y es lo que estamos viendo afuera del agua. Pero abajo del agua está todo lo que es end-to-end, los usuarios, los administradores, las plataformas, las redes, los dispositivos de borde, los servidores. Y esto se ejemplifica en la lámina de la derecha. Ustedes van a ver que la seguridad abarca todas las capas, desde los sensores hasta las aplicaciones. Y en base a esto, vamos a desarrollar algunos temas. Por ejemplo, ¿alcanzan los códigos criptográficos que se usan normalmente, incluyendo los de blockchain? ¿No servirían los de la industria de finanzas, el TLS, el TLS, el AS, el IDEA, el TLS 1.3? ¿Será suficiente? ¿Hashing podrá ser una mejora? Bueno, todo esto, recuerden que es para hablarlo en más de 15 minutos, y les pido que recuerden un poco esta idea de que es end-to-end y no hay forma de zafarse. O sea, no solo el sensor, sino que el Edge Computer, el Roof Computer, el Networking, el Cloud, todo tiene que tener un grado de seguridad importante. Nos vamos a parar en los beneficios que tiene el blockchain. Bueno, básicamente, la descentralización, la imposibilidad de borrar un registro, de cambiarlo, ¿sí? Y esto es debido, ustedes conocen perfectamente al señor Ralph Merkin, la SUTRI, donde a través de hashing logran saber si hay alguien que en el medio, el número 2 con signo de interrogación, se hizo el vivo y cambió algo. Entonces, el 3, que está a la derecha, enseguida se da cuenta y dice, bueno, este 2 no está bien. Esto implica que se tiene que, primero, generar un registro, luego, armar un bloque con los registros, y luego, armar la cadena. Todo este proceso lleva su tiempo. Las actualizaciones dependen mucho de la tecnología. Algunas son más rápidas, otras son más lentas, pero todas llevan su tiempo. Hablemos del hash. Estos son los dos más comunes, como ustedes ven, cualquier cambio, una sola letra, hace un desastre en el hash. Queda algo absolutamente verificable de que alguien cambió algo. Pero no es el único, hay muchos otros. Y en particular, para lo que es IoT, existe uno llamado Troika, que es un algoritmo súper liviano. ¿Por qué se hace tan liviano? Porque permite ser portado a los sensores. Es decir, el sensor puede tener el mismo hashing directamente, no tiene por qué esperar a que sea un proceso externo. Y está basado en máquinas base 3. Como decíamos, la ventaja que tiene esta criptografía, que es capaz de ser embebida en un circuito micro, integrado, que puede ser parte de un sensor, teniendo la velocidad y la misma performance que el SICAX 384, que es uno de los reconocidos como bastante más potentes, luego de un concurso que hizo en Estados Unidos el NIST, el Instituto NIST. Digamos que Troika es una función criptográfica bastante nueva que permite portar cosas a los propios sensores. Y decíamos, el DES, el triple DES, el AS, ¿nos podrá servir en lugar de esta Troika? En realidad, la respuesta es no, porque los tiempos de convergencia de estas inscripciones son intolerables para ciertos casos. No quiere decir que sea para todos los casos. Por ejemplo, si yo voy a registrar un contenedor desde que salió hasta que arribó a puerto, cada minuto, esto no alcanza. Ahora, si lo voy a registrar cuando salió y cuando llegó, pero se sobra. Entonces, cada solución hay que enfocarla de acuerdo a la necesidad. Eso es clarísimo. Estas son algunas inscripciones, pero alguien propuso inscripciones elípticas. Estas inscripciones disminuyen el tiempo de inscripción muchísimo y es una funcionalidad matemática. Ahí está detallado de qué se trata. Hay algunas, por ejemplo, el CDSA, que es una cruda elíptica de firma digital, que es una que utiliza Ethereum. Ahora, ¿todo esto nos sirve para IoT? Por supuesto que nos sirve. Es un gran camino, pero hay más profundidad en las cosas. ¿Cuándo aparece esa necesidad? ¿Cuándo aparece la criptografía cuántica? Esta criptografía que amenaza con quebrar cualquier código de seguridad presenta una oportunidad importante para poder decir ¿podemos lograr crear algo que nos sea capaz de evitar los ataques criptográficos? Bien, este es uno de ellos. Se llama la firma digital única, One Time Signature, de Wintermeave. Y consiste en generar una clave privada y una clave pública. Ahora van a preguntarse, ¿por qué genero yo mi clave privada? ¿No será que otro va a generar la misma clave privada que estoy generando yo? Y bueno, probablemente dentro de 100 años y con una probabilidad de 0, muchos, 0, 1, puede ser que esto suceda. Mientras tanto, vamos a aprovecharlo. El H implica el hashing y el subíndice o superíndice, como quieran ponerlo, significa la cantidad de veces que se hace un hashing. O sea, que ustedes calculen que la vinculación entre la clave privada y la pública tiene 256 hashes consecutivos. ¿Cómo se usa esto? Dado el mensaje, se hashea y se toman 8 bits, ¿sí? De hasta 32 valores, que son el NI, y se hashea la clave privada, antes de transmitir. Cuando yo lo transmito, del otro extremo recibe eso codificado, y lo vuelvo a hashear, ¿sí? Con un índice que tiene que ver con el factor SN1, N32. Y de eso logro... Ah, esta corresponde a la clave pública tal. Acá solo está mostrado la primera. Imagínense que están las 32. Con esto, si la clave pública, que a mí me pasaron, a mí no me pasa en la privada, claramente, si la clave pública coincide, entonces, bueno, con esto logramos, vamos a acelerar un poquito, porque si no, no va a dar el tiempo. ¿Qué tema presenta el blockchain? Cuello de botella. Ustedes ven allí que se forma una fila india, ¿sí? De todos los registros para armar el bloque. Entonces, ¿qué otras alternativas hay? ¿Serán los mineros necesarios? La respuesta es no. Estos son los beneficios que tendría utilizar IoT con las leyes distribuidas. Allí del 1 al 5, dado los 5 minutos que nos quedan, no nos dan ni siquiera un minuto para cada uno, pero bueno, sigamos adelante. ¿Cómo lo usamos? Bueno, se puede usar después de una arquitectura clásica, como se muestra en la parte superior, o si hay una interacción máquina-máquina, como se ve en la parte inferior, se trabaja directamente. ¿Qué consenso vamos a utilizar? De los N consensos que hay, hay uno que es muy interesante que se llama el DAG. Este DAG trata de resolver temas del doble gasto, trata de resolver problemas de red, y sobre todo, trata de ser muy escalable y capaz de ser portado de dispositivos. Si aquí tomamos una interacción entre dos dispositivos y quisiéramos aplicarle algo más clásico de blockchain, vemos que las interacciones rojas tendrían que ser mucho más ágiles para poder permitir esta interactividad, sobre todo si hay muchos sensores. Bueno, este es un ejemplo de alguien que lo hace en una capa 2, separa algunas cosas, algunas transacciones, y luego la vuelve a incentrar al blockchain. Esta es una solución. Hay otras, como ustedes pueden ver, alguien propone otro tipo de árbol de Merkel, pero llegamos a la Fundación IOTA, Fundación Sin Fines de Lucro, miembro de varias fundaciones vinculadas con este tema. Esta no lo vayan a confundir, esta es una asociación de Trusted IOT, que suena parecido, pero no lo es, de la cual IOTA sí pertenece. ¿De dónde surgió esto? Bueno, surgió de un trabajo del 2018 que lo que hace es, en lugar de generar la cadena de bloques. Lo que hace es, cada nuevo evento tiene que validar dos anteriores, y así sucesivamente se hace la cadena, con lo cual queda todo absolutamente en paralelo. ¿Qué ventaja tiene? Es acíclico, tiene una latencia baja, no precisa mineros, es muy ágil, no tiene costos, ni terceras partes, es muy escalable y es open source, casi nada. Estos son algunos ejemplos, con el tiempo que nos dejan, solo muestra una foto. Esta es una de las soluciones, que escala muy bien, pero tiene 39 miembros que son los que lo dominan. Esta es otra forma de escalar, también subdividiendo. Este es un comparativo, si ustedes ven en rojo, el DAG es el que tiene una estructura donde cada transacción es independiente y lo que hace es lograr escalabilidad solamente validando dos transacciones anteriores. Utiliza una mensajería entre ellos codificada, llamada MAM, Mask Authentication Messaging, es capaz de tener una escalabilidad adicional con Sharding, este es un simulador, que si quieren lo pueden ver cuando vean esta presentación detenidamente. Resuelve el trilema de tomar cualquier lado escalable, seguro o descentralizado, puedo tomar los tres al mismo tiempo. Ojo, no con cualquier tecnología se puede hacer esto, normalmente se puede tomar un solo lado a la vez. Hablamos de Ternario, esta es una muestra de cómo se hace la codificación Ternaria, cómo es una transacción IOTA, que es Quantum Resistant por el tema, ¿se acuerdan de la Winter Needs? Y este es un poco el resumen de lo que se compara cuando vemos una clásica blockchain que es útil para muchos casos, pero para otros no, donde DAG no tiene cuello de botella, requiere de un coordinador para ataques, este coordinador ha evolucionado, ahora se llama Cordicide, y tiene una cantidad de protecciones anti-civil, anti-eclips, protección de spam, resolución de conflicto por un sistema de votación, y esto es la última onda de lo que está disponible. El Autopiering es una mensajería que permite a cada nodo elegir cuál es el que más le conviene ingresar, esta es una visualización de la representación del tángel, ahora, ¿dónde lo ponemos? Lo podemos poner en el servidor, caso 1, lo podemos poner en el computador del borde, caso 2, o lo podemos embeber en el mismo circuito integrado, ese cliente que estamos hablando anteriormente. ¿Quién lo embebe? Esta empresa tiene un dispositivo que tiene el código de IOTA embebido, estas son algunas de las soluciones para la industria, que ahora sí vamos a volar rápidamente, tenemos por ejemplo para empresas de energía y triple E participa con una estructura de referencia, este es el señor responsable de este estándar, la gente de UTE va a reconocer esto rápidamente, tiene una cantidad de ajustes respecto a Ethereum, pero sigue siendo válido, o sea, no es IOTA, es un Ethereum modificado. Esta es híbrida, permite Ethereum, permite IOTA, esta es propia de Smart Grid, estas otras propias de Smart Grid con la característica de que esta es de IOTA, esta es para sensores de residuos, también compatible con IOTA, esta es para sensores de temperatura y humedad, esta es Bosch para varios parámetros compatible, también es útil para ciudades inteligentes, hay un acuerdo firmado con Taipei, Volkswagen tiene un acuerdo firmado para avisar, por ejemplo, si un peatón cruza con luz roja y aquel auto lo está viendo, le puede mandar un mensaje a este que está por acá que se cree que está verde, que se va a tirar, pero resulta que alguien está cometiendo una infracción. Jaguar, Land Rover, la agricultura en Noruega está utilizando esta plataforma, la salud en Corea, se ha firmado un acuerdo para desarrollar sensado y teoría clínica con IOTA, Zebra, Supply Chain, ahora, ¿cómo atrapalizamos esto en la práctica? Podemos ir al Marketplace de Amazon o podemos utilizar FIWARE que muchas municipalidades ya lo tienen, la de Montevideo, por ejemplo, Antel ya lo tiene, donde ya tiene un servicio de IOTA incorporado en el propio sistema, con lo cual se acelera muchísimo el desarrollo. ¿Qué otras cosas nos pueden afectar? Bueno, la privacidad, todos los ataques, con respecto a la privacidad, IOTA tiene una solución que se llama Stronghold que permite compartir un pasaporte con una agencia de viaje sin que nadie vea afectada su privacidad. Y en la industria, la quinta generación, no la industria 4, la industria 5.0, tiene que ver con las leyes distribuidas en la industria. ¿Por qué? Porque la industria automovilística, según este señal, que es el vicepresidente de Software AG de Alemania, dice que va a ser el estándar del IOT industrial. Y ustedes habrán oído hablar de las Digital Twins, es la representación digital de toda la infraestructura de una planta. Bueno, todo esto permite la trazabilidad y está incorporado en IOTA. Allí hay un video que no lo voy a poder mostrar. ¿Qué beneficios trae? Todo lo que están allí detallados. La robótica como un servicio, la gestión en tiempo real, los micropagos entre máquina y máquina. Y en resumen, estos son todos los beneficios que tiene IOTA, descentralización, embebido, liviano, en el propio sensor, open source, con una determinada cantidad importante de beneficios para todo lo que es protección de ataques. Con una novedad que se ha desarrollado y puesto a disposición, el llamado IOTA Chrysalis, que permite soporte de otras firmas digitales, mejora las claves públicas, permite hacer una transacción mínima, por eso el sensor puede tener embebido el código de inscripción, porque es mínima, dice temperatura, al rato temperatura, al rato temperatura, esto es permitido, y el doble spending está evitado con este desarrollo. no sé cómo andamos de tiempo, pero tuve que ir a la velocidad del gato y lamento que cualquiera que quiera profundizar realmente a fondo en esto, hay cursos de esta empresa IOTA One que con gusto comparto toda la información para que me la pida, este es mi correo, quedó la orden, muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias Gustavo, estaba acelerado el gatito ese de la presentación, muchísimas gracias por tu participación y también por tu conocimiento, hasta la próxima. Adiós, adiós, es un placer realmente recibir a todos estos conferenciantes, a estos speakers, nosotros vamos a seguir, por supuesto, después de esta pequeña pausa, tenemos otra charla por aquí, otra conversación acerca del blockchain en la industria agropecuaria y las ciencias ambientales, así que quédense por allí.